¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda. Comienza La Verdad de la Milanesa. Hoy dedicado al profesor José, a mi director de UTE. ¿Qué es esto, eh? Bueno, resulta que este señor, este señor, que fue diputado, pertenece al Partido Colorado y fue premiado, como son premiados todos los políticos, en esta mierda que hay que cambiar de sistema político, que se acomodan, que se dan premios consuelos, que están permanentemente acomodándose unos a los otros, a sus familiares y a sus amigos, enriqueciéndose y cobrando siempre del Estado. Siempre del Estado. Nunca laburan, jamás laburan. Este señor José Amí, que es de Soriano, que pertenece a Vamos Uruguay, que lidera a Pedro Bordaberri. Bueno, salió diputado, fue cinco años diputado. Jodió a su suplente, al señor Guastavino, que lo denunció, otro colorado. Habían hecho un acuerdo que iban a estar 15 días cada uno de diputados. Miren lo que hacen con la plata nuestra. Miren lo que hacen. Llegan a un acuerdo para que el que gane es diputado, el otro es su suplente, pero lo va a dejar cada 15 días ser diputado. Así cobran los dos. Cobra el titular y el suplente también. 15 días cada uno de diputados. Bueno, luego fue nuevamente a elección y perdió la elección. No tuvo los votos necesarios para salir reelecto diputado por el departamento de Soriano. Entonces viene Pedro Bordaberri, que es la misma mierda, el mismo tarro con distinto collar, como dicen, el mismo perro con distinto collar, o la misma mierda cambiando el tarro, y lo nombra director de UTE. Ahí se reparten, como siempre, los cargos se reparten. Le imploraban a Tabaré Vázquez que este periodo, por favor, les dé los cargos que les corresponden. Todavía dicen que les corresponden, como si tuvieran derecho y obligaciones de darle cargos en los entes públicos como directores de la oposición. Y lo mandan el versito de siempre. ¿Saben cuál es el versito de siempre, no? Es, tener que haber directores que fiscalicen lo que hacen en el ente. Si no hay un opositor, un director opositor que fiscalice, pueden hacer cualquier cosa y no nos hacemos responsables. Eso es lo que dicen normalmente. Yo me pregunto qué mierda estaban haciendo en la ANCAP, mientras Sendik durante nueve años y Daniel Martínez fundieron un ente monopólico. ¿Qué hacían los directores de la oposición? Que estaban allí sentados, atornillados, ganando un huevo de guita y gastando con la tarjeta corporativa. Porque miren que la tarjeta corporativa no tiene nombre y apellido. No se llama Raulito Sendik. No, la tarjeta corporativa la tienen todos los directores de los entes para gastar lo que se le dé por las santas pelotas. Total, es guita mía, es guita tuya, es guita del almacenero de la esquina, es guita del dentista, del productor rural, del tambero, del estudiante, del empleado de Tata o de Tienda Montevideo, que le cobran el famoso IRPF. Con esa guita ellos bancan la tarjeta corporativa. Digamos las cosas claras y como son. Son una banda de ladrones. Como dijo Jorge Valle, del primero al último. Son una manga de bandidos. Son una asociación ilícita. Tendrían que estar en cana por afanarnos la guita nuestra, por no gestionarla como la deberían gestionar, por no ser honestos. Hoy tuvimos que aguantar a Danilo Astori saliendo en los informativos con una sonrisa, amplia sonrisa, el cara de piedra, anunciando que está contento porque nos va a endeudar más. Va a poner a la venta bonos, ¿saben qué son los bonos? Es guita que tiene que recibir y le vende a los prestamistas internacionales para que le presten la guita con la garantía de todos nosotros. No de los bienes de Danilo Astori, de la Casa del Malvin. No de las estancias que tienen todos que se transforman en estancieros como el ministro Rossi, que de manejar los ómnibus urbanos en la calle, chofer de ómnibus urbano, ahora es un próspero estanciero. Ministro, 10 años de Tabaré Vázquez como ministro de Transporte. El cajero Rossi. El cajero Rossi. Bueno, Astori está contento y nos quiere conversar a todos con su cara de piedra, mientras los periodistas les obtienen el micrófono, que es bueno vender los bonos, porque eso demuestra la confianza que tienen en el país, la puta madre que te parió. La puta madre que te parió, no seguís endeudando, no solo a nosotros, a nosotros ya nos fundiste, estás fundiendo a nuestros nietos, creando deuda. Ahora, solo se paga una parte de los intereses, nunca se paga capital, nunca vamos a salir de la maldita deuda externa que nos ha metido el sistema político de todos los partidos políticos, por no gestionar bien, por no ser austeros, por no ser honestos, por no cuidar la plata como si fuera de uno o más, que si fuera de uno todavía. Eso nos enseñaron cuando éramos chicos, que la plata ajena había que cuidarla muchísimo más que la plata de uno aún, que había que ser honestos, que había que tener códigos, que teníamos que tener valores, que teníamos que tener respeto. Nada de eso pasa. Se han fumado toda la guita de los uruguayos, nos han endeudado cada vez más. Y voy a dar hoy, a modo de adelanto, de un informe especial que vamos a hacer y me voy a referir a quien le dedicamos el inicio, el inicio, el inicio de nuestro programa de hoy. Garufa, pucha que sos divertido, pucha que sos divertido. Bueno, te voy a decir algo, profesor de historia José Amí, o Amí, te reventaste la guita de la tarjeta corporativa como director de UTE, desde el 2014 cuando Pedro te metió, te dio un laburito, te puso director de UTE, y allí parece que pasás a vivir en un hotel y nosotros te tenemos que pagar el hotel. Tengo acá lo que gastás en el hotel alviar, lo que gastaste durante los últimos dos años y medio, desde fines del 2014 hasta ahora en 2017. Es increíble lo que has gastado, increíble lo que has gastado. Miren esto, ustedes, la comida, le tenemos que pagar toda la comida. ¿Por qué le tenemos que pagar toda la comida a un director de UTE? Todos los días comiendo en la pasiva de 18 y allí, en el hotel alviar. Miren esto, miren esto, a ver, hotel alviar, solamente en el mes de septiembre del 2015, 13.053 mangos, comiste en la pasiva 11 veces, gastaste en la pasiva 700 pesos, 483 pesos, 645 pesos, 621 pesos comiendo el solo, 621 mangos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasó? Gastaste en el mes de octubre de 2015, 25 palos en el hotel alviar. 25 palos en el hotel alviar. Estamos todos locos, la verdad, digamos la verdad, estamos todos locos. Miren esto, hotel alviar, el 26 del 11 del 2015 pagó 2.700 mangos, 1.290 mangos, 900 mangos, 1.480 mangos, 832 mangos. ¿Qué es esto? Pero no solo va ahí, sino que también va a comer a otros lados mejores, otros lados mejores que la pasiva aún, como la parrallada Nuevo García, donde fue a comer, invitó a alguien, 1.690 mangos. Pagamos nosotros, Juan Pueblo, los cornudos de siempre te pagamos los almuerzos. Tengo todo acá, absolutamente cada uno de los gastos que tuvo el director de UTE, José Amí. Miren esto, se fue a la parrillada La Rueda y gastó 1.034 mangos. En el hotel alviar pagó 3.300, otros 3.300, otros 1.380. Gastó 15.000 mangos en el mes de marzo de 2016. Y sigo contando, sigo contando. Miren, se fue a la Casa Violeta. ¿Saben qué es eso? No, 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 es un prostíbulo. Es un restaurante de positos, la Casa Violeta. ¿Saben cuánto gastó el día 13 de marzo de 2016? 6.066 pesos. Sí, se fue a comer. Medio salario mínimo nacional se gastó el director de UTE. Se gastó. Nos gastamos. Nosotros lo gastamos. Realmente nosotros nos gastamos. No tienen vergüenza. El mismo mes se fue a la parrillada Tintos y Rubias y gastó 1.903 pesos. Es insólito. Miren, lleva gastado hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, 430.000 pesos. 430.000 pesos con la tarjeta corporativa de la UTE. Es Colorado, eh. Partido Colorado. Acomocado por Pedro Bordaberri. Así estamos. Así va el país. Es el país de la joda. El país de jodete los que están arriba. Esta es la táctica del gallinero. El que está arriba caga al de abajo. Siempre lo mismo. Juegan a la conga todos los días. Mientras uno roba, el otro espera. No podemos seguir así. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Terminen con la joda. Terminen con el afane. Terminen con los gastos increíbles. Vayan en cana. Alguien que despierte al señor justicia. Alguien que despierte a los jueces. Alguien que despierte a los fiscales. Que les recuerde que pueden actuar de oficio. Que no tienen que mirar qué es lo que pasa con el plenario del Frente Amplio el sábado. Que pueden mandar en cana al Raulito Sendik hoy. Que pongan los huevos arriba de la mesa. Que se pongan del lado del pueblo uruguayo. No se pongan del lado siempre del poder que los manipula y los maneja. Y le hace perder la independencia del poder judicial. El poder judicial es lo único que nos puede salvar. Lo único que está independiente. Que puede decir realmente. Voy a imputar. Voy a denunciar. Voy a investigar. Voy a instruir. Llámenle como puta quieran. Pero hagan algo. Defiendan al pueblo uruguayo. Defiendan al pueblo uruguayo. Que el pueblo uruguayo necesita de cualquier manera que alguien los defienda de verdad. Porque si no nos vamos al tacho. Sin duda que nos vamos al tacho. No podemos seguir así. Esto no da para más. Entonces, mientras tanto, el profesor José Amí sigue siendo Garufa. El que se gasta la guita del pueblo con la tarjeta corporativa. A ver, colorados. Salgan a la palestra y digan. Vamos. Salgan a la palestra y digan.